Pues disculpen por la demora, vamos a dar inicio entonces a la clase, como vuelvo a repetir, ¿no? Ha faltado, solamente está presente Carla, Guillermo y Terry. El día de hoy vamos a ver nuestro último tema en el curso de física. Como saben, la próxima semana ya empiezan los exámenes. Ya empiezan los exámenes la próxima semana, perdón, dentro de dos semanas empiezan los exámenes. Esta semana que viene solamente vamos a trabajar los valutarios. En el caso de los tres cursos, ¿no? En aritmética, en álgebra y en razonamiento matemático, vamos a trabajar los tres, vamos a trabajar en el caso de cada curso un valutario que ya les he enviado. Entonces, vamos a desarrollar a continuación nuestra última separata. Vamos a desarrollar entonces nuestra última separata. De este bimestre, ¿no? Que en este caso, básicamente lo que nosotros vamos a trabajar es la diferencia entre velocidad media y rapidez media. El tema de hoy es movimiento mecánico. Entonces, vamos a trabajar las velocidades. Nosotros tenemos, para cálculo de velocidad y cálculo de rapidez, tenemos dos formas diferentes. Tenemos la velocidad media y la rapidez media. Ahora, ambos se dividen entre el tiempo, pero la diferencia es que entre la velocidad media, aquí lo voy a colocar, si pueden apúntenlo a un costadito, la velocidad media es desplazamiento, desplazamiento sobre tiempo. Y el caso del, el caso de la rapidez media es recorrido sobre tiempo. Entonces, esa es la diferencia básica entre los dos, ¿no? Hay que tener en cuenta que desplazamiento se refiere, por ejemplo, en ese triángulo que está acá, ¿no? Acá están las dos bolitas. El desplazamiento viene a ser la línea más corta que hay entre ambos. Es decir, la línea que une. Este acá viene a ser el desplazamiento. Mientras que el recorrido viene a ser los puntos por los cuales tú vas a caminar, ¿no? Es decir, todo la andadera que tú vas a hacer. Entonces, estas son de acá, son las fórmulas de velocidad para ambos casos, ¿no? En este caso, esta es la velocidad media y esta es la rapidez media. Bien, vamos a ver entonces algunos ejercicios para que esto nos quede más claro. Aquí, por ejemplo, me ha faltado colocar cuatro segundos, ¿no? Aquí, en el tipeo, me faltó colocar cuatro segundos, lo aumentan. Aquí dice, calcular la rapidez media en el tramo AB, si el tiempo que se demora en recorrer longitud es cuatro segundos. Divides doce metros, que es el recorrido, entre cuatro y te sale tres metros por segundo. Solamente divides nada más. Es decir, divides la distancia, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la número dos, dice, calcular la rapidez media, si el tiempo que tarda de llegar del punto A hasta el punto B es tres segundos. Entonces, ¿cuánto es el recorrido en este caso? A ver, cualquiera de los tres puede responderme. ¿Cuánto es el recorrido de A hasta B? Seis. Claro, es seis metros, ¿no? El recorrido de A hasta B es de seis metros. A ver, lo voy a colocar por acá un costado. Acá el recorrido es seis metros, ¿no? El recorrido es seis metros. Y dice que tarda tres segundos, así que será entre tres segundos. Ahí está. Entonces, seis entre tres es dos. Así que, por lo tanto, esto sale dos metros por segundo. Así de sencillo, no se hace otra cosa. Acá dice velocidad media. Esto lo vamos a trabajar después. Primero vamos a trabajar rapidez media. Aquí, por ejemplo, en el número cinco dice, ¿no? La rapidez media del tramo A, B, si el móvil se demora cinco segundos. ¿Cuánto es el recorrido de A hasta B? ¿Alguien me puede decir cuánto es el recorrido de A hasta B? Veinte metros. Veinte metros. Claro, es veinte metros. Veinte metros sobre, me dice, cinco segundos. Así que será entre cinco segundos. Muy bien. ¿Cuánto es veinte entre cinco? Es cuatro, ¿no? Así que será cuatro metros por segundo. Es así de sencillo, ¿no? La rapidez media se calcula así. En el caso de la número cuatro, aquí podemos observar la rapidez media, ¿no? Que hay desde A hasta B. Sin embargo, aquí me dicen de A hasta B. Pero, como te vuelvo a repetir, ¿no? La rapidez se calcula haciendo el recorrido. Es decir, donde está la flechita. Acá pueden ver que hay una flechita. Quiere decir que A primero subió y después bajó. Fue cuesta arriba subiendo dieciocho metros y después bajó dieciocho metros. Es decir, ¿cuánto fue el recorrido? El recorrido de A hasta B, ¿cuánto fue? El recorrido de A hasta B no es esta línea que está acá, por si acaso. Esto de acá de A hasta B sería el desplazamiento en este caso, ¿no? En este caso sería desplazamiento. Treinta y seis. Exactamente. De A hasta B es como subir cuesta arriba dieciocho, bajar dieciocho. Sería dieciocho más dieciocho, sería treinta y seis metros. Treinta y seis metros sobre doce segundos. Ahora, treinta y seis entre doce, sabemos de que es tres. Así que aquí tenemos tres metros por segundo. Y eso sería la cuatro y la cinco, ¿no? La dos, la cuatro y la cinco. Vamos a ver entonces, acá tengo el problema número seis. Habla de rapidez media. La rapidez media del tramo A, B, si el móvil se demora cuatro segundos. Muy bien, ¿cuánto es el recorrido de A hasta B? ¿Cuánto es el recorrido de A hasta B? Veinte metros. Claro, ocho más ocho, dieciséis. Dieciséis más cuatro, veinte, ¿no? En este caso sería veinte metros. Sobre cuatro segundos. Veinte entre cuatro te sale cinco, ya está, ya. Cinco metros por segundo. Así de sencillo. Acá te hice velocidad media. Esto lo hacemos después. Este dice rapidez media. Vamos a ver este problema de rapidez media desde este punto de vista. Tenemos que hallar la rapidez media de A hasta B, ¿no? Entonces quiere decir que tengo que sumar este lado que está aquí con este lado que está aquí. Pero me falta este lado. Pero hay algo que me estoy dando cuenta que es muy peculiar. Esto es que es un triángulo rectángulo. Entonces, si este es un triángulo rectángulo y este lado lo llamo X, entonces tú puedes decir, según la fórmula de Pitágoras, la fórmula de Pitágoras es A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. En este caso, bueno, A al cuadrado, en este caso A al cuadrado sería X, ¿no? A al cuadrado, perdón, sería 6, ¿no? 6 al cuadrado. B al cuadrado sería X. Y C al cuadrado sería 10. Entonces, tenemos 6 al cuadrado, que es 36. Más X al cuadrado igual a 10 al cuadrado. Sabemos de que a 10 al cuadrado es 100, ¿no? 100. Entonces, 36 pasa a restar y sería X al cuadrado. X al cuadrado igual a... 36 pasó a restar a 100, así que es 64. Y X sería igual a 8. Entonces, eso me daría la respuesta de aquí, ¿no? Que X vale 8. Me daría esta cantidad que está acá, ¿no? X es igual a 8. La cuestión es que aquí te dicen el recorrido. Si este X vale 8, ¿cuánto es el recorrido de A hasta B? Recorrido. 14 metros. Exacto. El recorrido sería 14 metros. 14 metros. Y lo das en 2 segundos. Por lo tanto, 14 entre 2 es 7. 7 metros por segundo. Y esto de aquí sería, ¿no? El recorrido que está realizando de A hasta B, ¿no? Bien, como ven, este, el caso del recorrido. El caso del recorrido, el caso este de rapidez, es un caso, no es un caso tan complejo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un ángulo de 90 grados. Si te hubieras dado cuenta, ¿no? Si te hubieras fijado en realidad, este de acá, 6 es como si hubieras dicho 3 por 2. Este 10 es como si hubieras dicho 4 por 2, es 5 por 2. Entonces, nos hubiéramos evitado hacer todo el teorema de Pitágoras si nos hubiéramos percatado de que este es 3 por 2, 5 por 2. Entonces, este de acá hubiera sido 4 por 2. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? Aquí es el triángulo 3, 4 y 5, ¿me entiendes? Al triángulo de 3, 4 y 5. En este caso que está acá, hay un triángulo que es 1 raíz de 2, 1. Entonces, para no tener que estar haciendo todo el teorema de Pitágoras, ¿no? Si este es 1K, este raíz de 2K, ¿este lado cuánto vale? Solo K también. Solo K también. Es decir, exacto, sería 6 metros, exactamente. Por lo tanto, me dicen calcular la rapidez media entre A y B. ¿Cuánto es la rapidez de A hasta B? El recorrido de A hasta B, ¿cuánto sería? 12 metros. Exacto, sería 12 metros. 12 metros sobre, en este caso, es 3 segundos. ¿Cuánto es 12 entre 3? 4 metros por segundo, ¿verdad? Que lamentablemente no están las alternativas, así que nosotros le vamos a agregar 4 metros por segundo. Ya, nosotros le agregamos esa alternativa, 4 metros por segundo. El otro de acá dice velocidad media, ok. Muy bien. Bien, ahora como pueden ver, eso es la rapidez media. De eso se trata la rapidez media. En el caso de la velocidad media, ahí cambia el juego. Porque la velocidad media no es el recorrido. La velocidad media es el desplazamiento, es decir, el punto más corto que hay entre ambos. Entonces, en este caso, de aquí, en el caso del número 3, donde me han pedido el desplazamiento, me han pedido la velocidad media entre A y B, primero tengo que calcular el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento acá? ¿Cuánto vale esta línea celeste? 6 metros. Exacto. Esta línea celeste vale 6 metros. Ahí está. 6 metros vale esta línea. Sin embargo, me dicen de que este tiempo lo hace en 5 segundos. Por lo tanto, lo que yo estoy buscando es 6 metros sobre 5 segundos. 6 metros sobre 5 segundos. Si tú utilizas tu calculadora o divides así normalmente, te va a salir que 6 entre 5 es 1.2. Te lo compruebo de todas formas, ¿ya? 6 entre 5 te sale 1.2. Es decir, 1.2 metros por segundo. Sería este que está acá. Entonces, a diferencia del desplazamiento, el recorrido es una operación adicional. Por eso es que la velocidad media, aquí sí tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿ya? Porque en la rapidez media solamente nos fijamos a ver cuántos son todos los puntos que hemos calculado, ¿no? Pero cuántos son todos los puntos que ha avanzado. Pero en el desplazamiento hay que buscar la distancia más corta. Entonces, aquí la 4 y la 5 ya están resueltas. Vamos a resolver este ejercicio que está acá. El número 7. Lo voy a colocar acá para estirar. Lo voy a colocar en otra ficha. El gráfico al menos. Voy a colocar en otra ficha para que puedan observar con mayor detenimiento cómo es que voy a calcular esta figura, ¿ya? Un segundito. Un segundito. Lo voy a estirar un poco más o menos para que se den cuenta, ¿ya? Ahí está la figura. Ok. Aquí ya lo estiré lo más que pude dar. Ok. Aquí me están diciendo que calcule el desplazamiento. El desplazamiento obviamente se refiere a esta línea que está acá. A esta línea se refiere el desplazamiento. Sin embargo, como puedes ver, esta línea está arqueada. Entonces, a ver, esta línea de color rojo es la que vamos a calcular. Pero, para eso primero, vamos a calcular las otras líneas que nos faltan. Es decir, para poder llegar a esta línea roja, tendremos que hacer esta línea amarilla que está derecha. Y vamos a tener que hacer esta línea celeste que también está derecha, ¿ya? Entonces, ¿me pueden decir, por favor, cuánto valdría la línea de color celeste? La línea de color... La línea de color amarillo, perdón. La línea de color amarillo es paralela. 7 metros. Esta vale 7 metros, ¿ya? Y la línea que está acá abajo, ¿cuánto valdría? Si todo vale 30. Y este pedazo vale 6, así es. Este lado vale 24 metros. Esto quiere decir de que yo estoy trabajando el triángulo rectángulo de 7, 24. Así como hay un triángulo rectángulo... Así como hay un triángulo rectángulo de... A ver, un segundo. Así como hay un triángulo rectángulo de 3, 4 y 5, de 1, 1 raíz de 2, también tenemos un triángulo rectángulo... Que es el triángulo de 7 y 24. Tenemos un triángulo de 7 y 24. Ese triángulo de 7 y 24... A ver, un segundo. Ese triángulo de 7 y 24 es un triángulo notable. ¿Alguien sabe cuánto vale la hipotenusa en un triángulo de 7 y 24? En el triángulo de 7 y 24 la hipotenusa vale 25. Si gusta lo puedes comprobar de todas formas, ¿ya? A ver, lo voy a colocar por acá. A ver, que ya no me sirve. Aquí mismo lo voy a colocar, mira. Este lado de aquí me salió 7, este 24. Mira, te voy a hacer el teorema de Pitágoras, te va a salir 25.000. Sería 7 al cuadrado... Más 24 al cuadrado... Igual a X al cuadrado. ¿Cuánto vale 7 al cuadrado? ¿Cuánto vale 7 al cuadrado? 40 y... Exacto, vale 49. A ver, un segundo. Ok. 7 al cuadrado es 49. 49 más... 24 al cuadrado, ¿alguien sabe cuánto es? 500. 576. 576 más 49 es 625. Entonces, 625 es igual a X al cuadrado. Bueno, pasa el cuadrado como raíz y sale que 25 es igual a X. Quiere decir que esta línea que está acá... Esta línea que está aquí vale 25. Esta línea que está aquí todo curveada. Esta línea que está acá vale 25. 25 metros. Sin embargo, el problema me dice que se va a tardar 5 segundos. Por lo tanto, el problema sería 25 metros... Entre... 5 segundos. 25 entre 5 te sale 5 metros por segundo. Así de sencillo. Entonces, como pueden ver, ¿no? Es diferente calcular... Rapidez media y velocidad media son dos cosas muy distintas. Entonces, ah, mira, por acá estaba resuelto este acá. 7 metros, acá está 7 metros. Ya estaba resuelto también. Entonces, como ven, los ejercicios, como ven, ¿no? Solamente velocidad media, rapidez media. Es un tema en realidad bastante corto. No necesitan mucho... No necesitan ahí hacer de mucho cambalache, ¿no? Entonces, les va a quedar como pregunta del reto la pregunta número 10. Donde dice calcular el módulo de la velocidad media en el tramo AB si el móvil demora 10 segundos al recorrer. Recordar que cuando te dice velocidad media se refiere al desplazamiento, ¿no? Al desplazamiento sobre el tiempo. En este caso, el tiempo ya me dijeron que es 10 segundos. Aquí abajo sería 10S. Hay que calcular el desplazamiento para tener en cuenta cuánto sería... Cuánto sería en total mi cantidad, ¿no? Bien. Acá como ven, entonces, hasta ahorita, ¿no? Creo que está todo sencillo y bastante claro. Esta pregunta número 10 no representa ya su pregunta del reto y el resto de preguntas ya están resueltas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es enviarme una fotografía, ¿no? De estos ejercicios que hemos resuelto. Y la próxima semana, como les vuelvo a repetir, vamos a tener nuestro balotario, ¿ya? Nuestro balotario del cual ustedes solamente se van a preocupar de estudiar del balotario para su examen. Bien, jóvenes. Eso sería todo. Entonces, lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Me ven, disculpen por haberme demorado en ingresar. Estaba conectado, pero como ven, tengo un problema hasta con la cámara. Entonces, eso va a ser todo, ¿ya? Desarrollen lo mejor que puedan el ejercicio número 10, que es la pregunta del reto. Muchas gracias a todos por su atención, jóvenes. Que tengan muy buenas tardes. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Gracias. 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 Gracias.